Este es un partido de muy pocos espacios por dentro, se ataca con orden, se hacen bien las pausas previas a la contra. Atentí, la pelota para el Barcelona y aquí está Baico del Arroyo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Gol! ¡De Maico del Arroyo! Y apareció el número 11 para devolverle la alegría, la esperanza, la confianza a esta hinchada que esperaba ansiosa. La apertura del marcador, la pelota de Maico del Arroyo, la pausa y luego el zurdazo cruzado que supera Ascona para poner la primera del partido. Cuando apenas se jugaba un minuto de la parte del complemento abogado Roberto Monafol. Le bastaba con encontrarse con la pelota la asistencia de Díaz para Jackson Quiñones, la cobra. Y la cobra levantó la cabeza y se la tiró en diagonal con su freno seco, feroz, pique, potente e imaginativo. De la cobra Jackson Quiñones para Arroyo. Y Arroyo comenzó a iluminar el partido. Un saque excelente. Como Paul Choi. Bueno, cuidado con la pelota para Angulo, el gol de Independiente. ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gol! De Daniel Angulo apareció el número 20, apareció el goleador en el corazón del área para hacer daño. Una jugada que se gesta por la derecha. Daniel Angulo que cierra la pinza. Mira el pase de Samaniego para el Chiqui Guerrero. La toca de primera y sobre la marca de uno de los adversarios. Mira el coque del Chiqui y ante la marca de Campos aparece Daniel Angulo por el empate para Independiente, Roberto. No ha sido el partido para Rubel Oyola. Le hace la jugada por encima del pie de Rubel Oyola, aquí en Chiqui Guerrero. La asistencia de alguien como Samaniego que sabe resolver a un toque. Calidad diferencial, alto ritmo, tono agresivo, carácter incendiario en el área. El balón estaba buscando dueño. Calidad muy fuerte a Rubel Oyola, el tercer jugador de Independiente del Valle con tarjeta amarilla. Antes, Steven Zamora y Armando Solís. Ahí está el centro de Michael Arroyo. ¡El cabezazo! ¡Gol de Independiente de Barcelona! Partió fuera de lugar de Narciso. A ver, ¿qué pasó? Está golpeado Oyola. Parece que le caen encima de su rodilla, Paco. ¡Problema en la rodilla! Sí, pero fíjate que le caen encima de la rodilla y él no se mueve, ¿no? Ojalá no sea nada grave porque me parece que sí hizo algo de palanca con el jugador que caía encima de él. Me gustaría ver la reiteración para tener una idea más clara, pero sí, me parece que fue un golpe no tan fuerte como que trabó. Sí, me parece que fue un golpe no tan fuerte como que trabó, pero sí, me parece que fue un golpe no tan fuerte como que trabó. Bueno, a ver, aquí va, ángulo. Le cae sobre la pierna. Cambio, cambio, dicen por acá. Cambio indican, Paco. Cambio lo de Oyola. Terrible lo que vimos en la repetición. Sí, sí, sí. Se prepara, reboreo, se prepara. Eso es rodilla. Uy, puede ser. Ligamento. Ojalá que no sea ligamento. No, 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 yo creo que sí, Paco. Por allí menisco, ligamento. Sí, 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 ese ligamento es terrible. Terrible, terrible el golpe. Qué barbaridad. Decías, Víctor, reboreo, ¿no? Sí, correcto, el 4, reboreo. Ahí. Va a debutar aquí en el Monumental el peruano. Por Oyola. Ahí está la reiteración, Paco, una vez más, mira. Qué pena. Qué pena y la temporada que venía haciendo Rújo de Oyola. No me parece que es nada sencillo lo de Rújo de Oyola. No, por nada. No quiero adelantarme a un diagnóstico médico, pero no es sencillo. Ay, me vimos cómo la pierna queda, cómo la rodilla se dola. Quiñones. El centro de Michael llega sobre el corazón del área. Aquí va Marciso Mina. Por estar Michael Arroyo le pegó golazo. Golazo, golazo. Goal de Barcelona. Goal. Amarilla de más para Michael Arroyo, que se saca la camiseta. Pero qué golazo de Michael Arroyo. Un taponazo letal. No la vio librar Vascona. Un remate sencillamente espectacular. La asistencia de Narciso Mina. Y cómo le pega. Cómo la controla primero. Y cómo le pega Michael Arroyo. Un derechazo soberbio. Y cae la segunda. Golazo de Barcelona. En una palabra, Paco. Impresionante el gol de Michael Arroyo. El pase de Mina sí, pero Arroyo se la para, se la acomoda. Y saca este derechazo impresionante. Inatajable para librar Vascona. Y pensando y viendo a este Michael Arroyo que está en Barcelona el día de hoy. Que mete el pase para Chiqui Guerrero. Se suelta el Chiqui. Aquí está Samaniego. Rebató gol. Gol de Independiente. Gol. De Independiente y el paraguayo Balbuena. En posición inusual. Apareció pisando el área. Independiente. Gol. Llega el empate por parte de Edgar Balbuena como delantero no programado. Y se inmunece el monumental Roberto. Bien, todos tocan la pelota. Atente. La progresión del instrumento en una zona donde ha sido fuertemente castigada. Porque allí también nació la primera conquista. Balbuena. Elige bien. Paredes con progresión vertical. El juego que llega hasta donde arriba el toque a las inmediaciones del área del Barcelona. Allí donde el fútbol pone a prueba. El cambio de ritmo. La claridad para el pase. O la determinación ante el gol. Vía Balbuena. O crean distracción o están en la pared cortita. Con amagui y descarga. Es la pared. La búsqueda de Balbuena. Quien había corrido en vertical y nadie se percató. Reboledo mal a la marca. No se marque el espacio.